Quizá sería necesario comenzar por el armario, dejarlo todo vacío y conseguir olvidarlo. Quizá sería lo prudente ver las cosas frente a frente, reconocer no tenerla ya, nunca ya estará presente. Tratar de ver claramente, aceptar lo inaceptable, no hay vuelta atrás y lo sabes, aunque sea inolvidable. Quizá puedas comenzar, sin que tengas que olvidar, lo que existió siempre existe, siempre está en el corazón. Quizá comprendas al fin, que la vida tiene un fin, que tu amor llegó al final, tú debes continuar, quizá. Tratar de ver claramente, aceptar lo inaceptable, no hay vuelta atrás. Y lo sabes, aunque sea inolvidable. Quizá puedas comenzar, sin que tengas que olvidar, lo que existió siempre existe, siempre está en el corazón. Quizá comprendas al fin, que la vida tiene un fin. Quizá comprendas al fin, que tu amor llegó al final, tú debes continuar, quizá. Tratar de ver claramente, aceptar lo inaceptable, no hay vuelta atrás y lo sabes, aunque sea inolvidable. Inolvidable, sí, aunque sea inolvidable.